qué tal gente somos ctv después de haber disfrutado el vídeo como han visto de año levantó o carnaval o hoy tenemos preguntas incómodas para que sepan algunos aspectos que no sabían de nosotros comenzamos con la primera pregunta cuál es algo así fácil cuál es el lugar más extraño donde pegaste un moco una pregunta filosófica ya empieza por eric ya del lugar más extraño fue después de una pelea cuando me sacaron la cabeza me sacaron la mierda en la casa de un compañero porque le tenía bronca no ya fue uno de los lugares más extraños porque no sé me dio ganas y representación con una representación y ahora tú responde ya ahí es de mí yo he pegado a ver ya en su maleta en su maleta de un profesor cuando estaba ahí en una academia que por no ser cherry no decir sino que profesora bien renegón y como ni bien llegaba hacia allá directo clases porque me gusta conversar y justo estaba con gripe y tú que sabes que cuando tienes gripe ya cuando agachas tu cabeza chorrea el moco entonces este me lo saqué y se estiró así como pita de una pita y todo el profesor dijo este ya no saben levantarse y comienza con mi boca así para que me levanté así para y entonces el profesor ya salga este examen de prueba y yo como estaba saqué así estaba una tira y lo primero que vi era su maleta el profesor pedí no tenía papel entonces como como mi polo era blanco mi polón era blanco saqué y en su maleta el profesor así fue uno y ya creo que es el más extraño una anécdota realmente asquerosa este yo donde he pegado el moco bueno estaba en mi cuarto ya estaba en mi cuarto ahí leyendo leyendo libros de filosofía entonces me puse a pensar ahí me puse a pensar en el mundo en la vida no sé de ahí así como que me dio comezón un poco por aquí por el orificio nasal entonces me encontré así como con un poco de un poco de moco entonces así jugué un poco hice una bolita mira lo tiré al techo así como un poco de plastilina pues ustedes saben como cuando eran niños como cuando eran niños lo tiré pero lo que yo no esperaba era que me caiga en la cara y cayó y volvió a mi cara pues así que el lugar más raro sería en mi propia cara sin querer que pegar un moco para los que han probado el moco es depende así de salado no de mierda dulce como varía según varía que es que mira por ejemplo si estás en donde hay revientan cohetes ya pólvora es medio amargo ahora si estás no sé pero nunca te has comido o rico que levanta la mano el que nunca ha probado un moco ustedes que están viendo también el vídeo si una mañana despertase siendo del sexo opuesto qué es lo primero que harías urben y me bajo yo ya se viste una película de lo que cambian su arete y te va a ver mi cuerpo o sea es que me gusta me miraría troya me miraría el pan el pan francés me revisaría mi anatomía también igual que urben me miraría el cuerpo vería si vería vería esa parte que tengo ahí esa parte todo ahí arrugada no y me daría cosas si fuese el sexo opuesto pues porque una chica teniendo un un miembro viril o sea es algo extraño y raro no ya pues aquí estamos escuchando sus declaraciones y ya yo bromearía pues pucha no sé les bromearía ustedes les agregaría al face así oye así oye yanca oye yanca quieres un poco esto así soy tu fan soy tu fan diría yo sé que no se resistiría no si utilizaría para hacer bromas la verdad como no van a desaprovechar esa oportunidad única hay con platas de no sé claro que esa amiga confesar voy a confesar una vez que no hemos ido de paseo este cabrón me ha besado estamos en comer hoy di que no di que no quien del canal te parece el más asqueroso a mí no yo mismo no puedo decir que yo yo soy limpio conciencia si escupes al micro todo como que me parece eso pa cantar eso no porque mira una representación ya es que el se para así agarrando cuando estas haciendo el video se para acomodando, se para acomodando se para acomodando los timbales, los timbales así Dani vamos a hacer el video hoy así yo también quiero así se para acomodando y eso no sé, me parezco chino es usted yo no voy a ser tan malo pero sí ya pues consideraría que aquí nuestro compañero es el más asqueroso no asqueroso en el sentido que es una basura no, sino que a veces se le rasca y creo que se le queda pegado el boxer ahí en la y cuando estábamos ahí en la casa mirando videos así, se mete el dedo en la nariz y saca los charques y a veces también escupe el micro y huele, huele a yuyo creo que y eso es lo que y bueno y ya pues aún así lo queremos y ya pues es nuestro amigo y algo huele mal en su defensa puede ser porque usa pitillos y tal vez le roce un poco la tanga, la tanga le roce un poco ahí y ya puede ser por eso el hilo ya yo qué, para mí quién es yo también diré pero ya a ver qué es lo que más te disgusta de todo el canal qué es lo que te incomoda ya lo que me desagrada sería que cuando nos demoramos haciendo los videos pero nos demoramos porque nos faltan ideas o no nos inspiramos pasamos todo el día pensando paseamos de un lado a otro rascándonos, acomodándose su pantalón urbe y no sabemos qué hacer así sacándonos los mocos así con sabores pero no se nos ocurre la idea pues porque no tenemos una idea clara ajá y ya pues a veces el peor de los casos al final del día no terminamos haciendo casi nada y tenemos que dejar otro día para grabar pues ya eso sería lo que me desagrada a mí nada creo a mí no me sí, peo a mí me desagrada Yanca, te jodiste a mí me desagrada ahora sí quieres rajar a mí me desagrada que Yanca las viejas chismosas suenan las comadronas las comadronas ay, rejemos de Yanca ay, amiga rajemos Yanca ay, rajemos rajemos ya, a mí no me gusta a mí no me gusta, carajo a mí no me gusta que Yanca bueno, no, es que no me gusta si te gusta, entonces todos te gustan a mí no me gusta que ya, o sea, bacán ya damos ideas todo y Yanca en una dice no, no va y entonces algunos del canal se desaniman y los miro tristes entonces por eso tengo que tocar mi pantalón y se ríen ahí pues esa es la razón ahora sí está todo explicado y ahora qué ahí también ya eso es todo creo lo demás me gusta el canal yo creo que me has contagiado lo del pantalón a mí tendrá que me incómoda acá, güey y eso que yo no es un pitillo el colante y el Yanca se está rascando una epidemia ya, pero a mí hay algunas cosas que me incómodan y como eso es la impuntualidad de algunas personas que están aquí en el canal pueden ser a ver, todos ustedes me pueden señalar quién es el más tardón aquí en el canal ¿quién, a Erick? el más tardón ¿quién? díganme, a ver ¿quién? voten por su favorito voten por aquí en los comentarios dejen quién es el más impuntual y ya pues lo sé, por eso comenten ¿quién tiene cara de impuntual? y otra cosa es que me incómodo a veces es cuando estamos ahí chilling todo con buenas ideas cada uno tiene sus ideas llegamos y el bendito director nos dice ¿sabes qué? eso no va o nos dice vete a la mierda y no vamos a grabar eso y bueno esas son algunas cositas que nos disgustan y también me disgusta la sonrisa del colado se ve muy feliz mi última pregunta es ¿quién es el más coqueto del canal? ¿el más florero o el más pendejo? y así ya, ¿cómo hacemos? al uniso no, no y ya pues amigo nos vemos cuídate y ya quedamos con el más florero del canal les dejamos con el más florero bueno gente eso fue todo espero que les haya gustado saludos para Fiorella Salazar y Abril Daphne un saludo a Leonardo Maldonado a Carla Roxana y Alexandra Lugo un saludo para Metiani que nos mira desde Argentina para toda la selva central gracias por compartir los videos y no se olviden darle click a la campanita que va a aparecer acá para que les aparezca cada vez que subimos un video la notificación y somos CTV gracias por todo